Novena a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción para todos los días Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti te amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados de todo lo cual me arrepiento y te pido, me concedas benignamente el perdón. Bésame Dios mío de haberos ofendido. Por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar. Apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido. Si ha de ser, para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Día séptimo Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que en tu santo escapulario, diste a los que devotamente lo visten, un firmísimo escudo, para defenderse de todos los peligros de este mundo, y de las acechanzas del demonio, acreditando esta verdad, con tantos y tan singulares milagros. Te ruego, Señora, que seas mi defensa poderosa, en esta vida mortal, para que en todas las tribulaciones y peligros, encuentre la seguridad, y en las tentaciones, salga con victoria, logrando siempre tu especial asistencia, para conseguirlo. Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento, pedimos la gracia particular que se desee conseguir en esta novena. Oración final para todos los días Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, o hermosura del Carmelo, míranos postrados, reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora, y por toda la eternidad. Así sea. Madre mía, y está conmigo. Gracias.